Esta farmacia significa una base de cosas, porque un infeliz sale para el pueblo y en esta semana fui al pueblo a hacer unos análisis y gasté 6.000 pesos comprando medicina. Hacía falta porque tú sabes que en estos campos para coger para Saisedo o para medicina, una gente que vive en estos campos viene aquí de una vez y se va a tapir para su casa. Bueno, yo iba a Saisedo, yo pago 200 pesos para ir, 200 para subir, son 400 pesos, aparte de la medicina. Yo he ido a comprar el Atenar, cuando voy a comprar la compra barata, porque cuando tú compres que cueste 100 pesos un sobrecito de 10 para ti y tú los hay 30, no te está ganando 70, para libre y media carne de pollo. Porque tú sabes que el que tiene familia con lo que le sobra, sostiene más bien la casa con lo que sobra. Para nosotros esto vale mucho y le damos gracias a ese presidente que tengamos tan bueno y tan puro con nosotros.